Música Ángel, García y Áñez, son las 5 de la tarde con 24 minutos de este 10 de julio, junio y bueno, haces historia de ser el primer diputado electo de mayoría del partido Nueva Alianza en los 9 años de creación de ese partido, ¿qué significa para ti ser el primer diputado de mayoría por Nueva Alianza? Más que nada quiero aprovechar, darle las gracias a toda la gente que confió en nuestro proyecto y sobre todo dar la confianza a una persona que le ha gustado ayudar a la gente y que los 9 municipios que hoy voy a representar, el compromiso que ya saben ellos de antemano es ayudarles y sobre todo a la gente que menos tiene, los compromisos con todos los sectores lo hicimos durante campaña y nuevamente les agradezco, le agradezco a Dios a todos los compañeros que estuvieron conmigo en todo este tiempo de campaña, dos meses y que nos sentimos orgullosos, no soy el trabajo solo, es toda la gente que anduvo conmigo día, noche, la madrugada, estar convenciendo a la gente, estarle, dándole a la gente los mensajes a favor de ellos, sobre todo los compromisos de poderlos cumplir el día que estemos ya en la silla como diputado federal. Ángeles, tal vez más que nunca se reitera el hecho de que ganan las personas independientemente de los partidos tú estuviste 6 años en el Partido Verde y bueno, tienes pues escasos meses en Nueva Alianza y ya eres diputado Así es, pues el trabajo lo he hecho, sobre todo lo vuelvo a repetir a la gente que me ha dado la confianza de poder ser su representante, pero sobre todo por la acción que he hecho como servidor público yo como servidor público, la gente que me ha puesto, me he ganado la confianza de cada uno de ellos de los que he representado, por los hechos que he estado junto con ellos así como les he pedido el voto en el tiempo de campaña, el tiempo que me ponen ellos como legislador en este caso, estaré trabajando de la mano junto con ellos Yo les comentaba en el tiempo de campaña que no iba a llegar solo, que iba a llegar con el apoyo de ellos y así como ellos me llevan al triunfo en este día, los 3 años estaremos trabajando en las necesidades y cumplir los compromisos que hicimos en tiempo de campaña y ayudarles sobre todo en los 3 años que vamos a estar gestionando para los 9 municipios Pero te acompaña, te caracterizaste por manejar un discurso duro, rudo, bronco ¿Así mantendrás tu carácter en la cámara baja? Pues de antemano, no es que sea yo, tengo mi carácter obviamente pero realmente no me sé dejar y sobre todo estoy peleando porque a la gente le vaya bien Yo estoy puesto, represento un partido, el partido Nueva Alianza le agradezco mucho la confianza que me dieron y que al poco tiempo de estar dentro del partido Nueva Alianza sacamos juntos adelante los compañeros, la gente, los directivos el presidente de mi partido aquí en Morelos, el apoyo del presidente del partido Nacional y que la confianza de la gente no la ganamos pero sobre todo porque voy a pelear por ellos y estaré, estoy puesto por ellos y estaré viendo por ellos nuevamente ¿A qué vas a la Cámara de Diputados? ¿Cuál es tu agenda política? A trabajar, a gestionar apoyos, tenemos compromisos con la gente del campo con la gente de la madre soltera sobre todo gente con capacidades diferentes, con los compañeros ganaderos la educación sobre todo que nos han pedido muchas techumbres que efectivamente estaremos gestionando y bajar recursos a lo más, al rincón de cualquier comunidad que yo represente ¿Cuál fue finalmente la diferencia entre tú y el general del PRD? Alrededor de 539 votos más o menos Exacto, bien Lucía Mesa hoy también al recibir circunstancias de mayoría en potencial distrito bueno dice que pues el 2018 no se descarta tú vas por Nueva Alianza, has sido candidato del Partido Verde para Diputado Local y para Presidente Municipal ¿Cómo te ves en el 2018? Pues primeramente Dios tenemos que trabajar para la gente estos tres años y depende de la gente y mi partido que me vuelva a darle la confianza para poder participar en el 2018 tus amigos, tus compañeros, tus adversarios que te tiraron campaña negra ¿Cuál es su mensaje para ellos hoy día? Pues que Dios los bendiga, igualmente que ellos tienen compromisos y yo por fortuna me da la oportunidad la gente de poder ser su representante que estaré al pendiente también de la gente de ellos y de ellos mismos si me llegaran a solicitar algún apoyo para sus comunidades para su gente estaré a la mejor disposición de apoyar a los nueve municipios sea del color que sea Muy bien ¿Algo más que ustedes agregaran? Más que nada agradecerles a todos, a toda la gente que votó por nosotros que nos dio el voto de confianza este 7 de junio y que realmente soy un hombre comprometido un hombre que me gusta salir adelante junto con la gente que me hizo diputado y que me dio el voto de confianza Y Dios los bendiga a todos, a la gente que anduvo conmigo por igual estaremos pendientes de cada uno de ustedes y de cada una de la gente que en verdad necesita el apoyo Hace algunas semanas intervíe el publicoso portal una encuesta en la que ibas punteando en las preferencias electorales ¿Hoy se ratifica este ejercicio que se hizo en ese medio? Así es, la diferencia son 539 votos pero vuelvo a lo mismo, es gracias a la gente que me dio el voto de confianza nuevamente Y nos veremos primeramente, Dios, en el 2018 a ver cómo nos lo hagan Ángel García Yáñez, diputado electo en el quinto distrito partido Nueva Alianza Turquesa Turquesa, somos turquesa y ahora sí, llámenlos, gané Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!